Llevo en alto la bandera de mi equipo, estamos firmes donde sea Pa'l que dude doy la muestra, ahí les dejo la respuesta No me exalto, siempre frío y con la mente en la jugada se genera La amistad nunca está en venta, no le saco a la violencia Y no hay necesidad de hablar de más, sin miedo en el camino porque no le doy pa' atrás Le pido a San Judita así que sea su voluntad, y a los que están cerca solo les pido lealtad Todos albergazos por si sale un trabajito, pa' los nervios cigarrito, pa' alterarme un periquito En la mano cuatro cinco, mi calibre favorito, por si se ocupe el equipo Si yo me activo, voy positivo, siempre al pendiente yo si cuido lo que es mío Si me dan motivos yo los puedo hacer perder, es mejor que piense en lo que quieren hacer Me sigue la gente, todo el día el pendiente, si las cuentas claras tienes no tienes pendiente La familia es uno y el negocio es diferente Escucha el consejo y manténgalo en la mente Alcones y punteros abriendo el camino, en el jeep los fierros y en la ram los asesinos Con el tiro arriba, pato pa' los enemigos, son gente violenta pero esos son los míos Uno siempre sale pero no todos regresan, por eso en esta chamba todo mundo se la piensa Hay veces que saltas pero hay veces que tropiezas y puras cosas de esas Y no hay necesidad de hablar de más, sin miedo en el camino porque no le doy pa' atrás Le pido a San Judita así que sea su voluntad Y a los que están cerca solo les pido lealtad Todos albergazo por si sale un trabajito Pa' los nervios cigarrito, pa' alterarme un periquito En la mano 4-5, mi calibre favorito Por si se ocupe el equipo Si yo me activo, voy positivo, siempre al pendiente yo si cuido lo que es mío Si me dan motivos yo los puedo hacer perder Es mejor que piensen en lo que quieren hacer Me sigue la gente, todo el día el pendiente Si las cuentas claras tienes, no tienes pendiente La familia es uno y el negocio es diferente Escucha el consejo y manténgalo en la mente Saucas el consejo y manténgalo en la mente Y no hay necesidad algunidad En la mente Ella, la madre, eloute Te salgo, pero recuerda Te salgaste cuando te dejó Que tu uno haya un Vik Música Llegué a la ciudad con ganas de salir de al toro y lo hice a mi modo Me fue haciendo de amistades poco raro